Bueno, Enrique, muchas gracias por la introducción, por las dulces mentiras. Gracias. Yo estuve viviendo cuatro años en Madrid y por eso sí hablo un poco de castellano. Y la regla número uno para charlas es no empezar con una disculpa. Entonces no pido disculpas, pero por lo menos paciencia con mi castellano. Y sí, soy ingeniero de caminos y trabajo en la universidad y en el mundo real de la ingeniería. Y de esto voy a hablar un poco. Principalmente somos ingenieros de caminos, pero en nuestra oficina desde hace 30 años tenemos un pequeño grupo de ingenieros industriales, de hecho, aeronáuticos, mecánicos, físicos, quienes se encargan de proyectos de energías renovables. Eso ha sido durante muchos años, digamos, nuestro hobby. Hemos subvencionado este grupo con nuestros otros proyectos, pero en los últimos años había un cambio muy fuerte. Este grupo de 5 ha aumentado a 30 en pocos años y me imagino que tarde o temprano serán más grandes que el grupo de los ingenieros. Hay mucho cambio en el campo de la construcción de centrales para energías renovables y mucho de este cambio, de hecho, pasa en España, los españoles. España se ha convertido en líder mundial en muchas de estas tecnologías. Y por esto voy a hablar un poco de lo que conozco de España también, aunque seguro que habrá muchos expertos españoles que lo sabrán mejor, pero hago el intento. Voy a hablar de lo que estamos haciendo en nuestra oficina, lo que están haciendo mis expertos, nuestros expertos, y esto también es un intento. Intento traducir lo que he entendido de lo que están haciendo. Pero quiero empezar con un comentario sobre, bueno, con un prólogo, digamos, sobre la construcción sostenible en general, y empiezo con un ejemplo que tiene que ver lo que has dicho tú, Jesús, lo he puesto ahora mismo porque es un monocasco que estamos construyendo, proyectando ahora mismo en Alemania con los arquitectos Henn. Es una de estas formas muy libres. Un monocasco, de hecho, lo hacen los holandeses de la industria naval. Y yo pienso que, bueno, tu charla ha sido muy estimulante y yo pienso que tenemos que pensar mucho en estas formas libres que podemos hacer hoy en día. Pero tenemos que ser cuidadosos también, porque en muchos casos pienso yo que estas formas son caprichos formales, carísimos, que no tienen nada que ver con la sostenibilidad. Entonces, hay que ser cuidadosos. Yo pienso que un camino hacia las estructuras sostenibles es la construcción ligera, las estructuras ligeras, porque no solamente son elegantes y exigen mano de obra muy calificado, sino ahorran recursos, minimizan el material. Y el ahorro de los recursos sí es el camino hacia la sostenibilidad. Esto es un ejemplo de un puente en el norte de Alemania, un puente curvo, colgante, apoyado solamente en un lado, con un mínimo del uso de materiales. Y hemos ido en la universidad. Esta es nuestra nave de ensayos. Tenemos el edificio de Peter Behrens como campo de jugar. Y sois todos invitados, si un día pasáis por Berlín, podéis visitar nuestra nave de 180 metros de longitud. Y aquí hemos hecho una estructura súper ligera. Esto es un puente bandatesa, y la banda está hecha con fibras de carbono. Es un puente de 15 metros de luz, de un canto de hecho de un milímetro. Porque si miramos dónde está aquí la flecha, aquí es una banda de un milímetro de canto. Luego hemos puesto chapas de hormigón y todo el departamento de ingeniería encima, y aguanta todo esto. Pero es un puente, y por lo tanto es un puente muy ligero. Y en este sentido muy sostenible, pero al mismo tiempo un puente súper vivo. Ocila muchísimo, casi no se puede utilizar realmente. Entonces yo pienso que hay que responder a estos nuevos desafíos en la construcción ligera con nuevos métodos. En este caso, en la barrandía, aquí hemos puesto, eso es el puente, hemos puesto en la pequeña barrandía, y en el pasamano hemos puesto músculos artificiales. Estos músculos artificiales, lo podéis ver aquí a la... Estos son tubos, mangueras se dice, de plástico, que se pueden inflar con aire en milisegundos. Y cuando se inflan, aquí se ven un poco más de cerca, esto es el tubo, se infla muy rápidamente y se... y contraen, y aplican una carga, una fuerza a la barrandía, y así con este momento, con la extensibilidad de la carga, podemos frenar los movimientos del puente. Es un puente robot, aquí a la derecha puedes ver sensores de aceleración, el puente mide sus propias aceleraciones, manda estos señales a un procesador, y este luego infla los tubos, ¿no? En tiempo real. Entonces, si pasamos sobre este puente, con los músculos activados ya no se mueve. Es, digamos, un paso hacia el puente de canto cero y rigidez infinita. Bueno, tarde o temprano, ¿no? Pero es uno de los juguetes que tenemos en nuestra nave, ¿no? Entonces, eso sí me parece un paso hacia la sostenibilidad, trabajar con el mínimo de material, con estructuras ligeras. Otro es el ahorro, otro paso, otro camino es el ahorro de energía. Y hemos trabajado, Enrique lo ha dicho ayer ya, con hormigones infraligeros. Hormigones tan ligeros que pesan menos de agua, flotan, de hecho, están llenos de burbujas de aire, y por lo tanto el propio hormigón es el material aislante. Y hemos trabajado con arlita, ¿qué es arlita? Es barro inflado, ¿no se dice? Arcilla expandida. Arcilla expandida. Y Enrique también ha dicho que necesitamos mucha energía para expandir, ¿no? Entonces, es un poco dudoso, pero hemos conseguido construir esta casa con este material, una casa de hormigón vista, solamente con hormigón, nada de aislamiento adicional, y está construido en Berlín con los inviernos de menos 15 grados que hay, funciona esta casa, ¿no? Y es una casa que tiene mucho de lo que hemos oído ayer de Luis, tiene la calefacción geotérmica, tiene cristales de triple capa, tiene un aire acondicionado mecánico, donde se usa el aire usado, caliente, para calentar el aire nuevo, y todo eso es, digamos, está disponible en el mercado hoy, y junto con este hormigón ha salido esta casa, bueno, tenemos las persianas bajo ahora, pero si subimos, la casa tiene esta pinta, ¿no? Es casi una casa pasiva y con bastantes ventanas, bastante abierta. Entonces, eso sí es un camino, utilizar nuevos materiales, utilizar nuevas tecnologías para ahorrar energía, porque vamos en esta charla, vamos a hablar sobre energía, energía eléctrica en principio. Eso sí es un camino, y eso es uno paralelo que encuentro de vez en cuando que no me gusta. Eso es una obra de un chalé en las montañas suizas, que originalmente esos chalés eran hechos de maderas gruesas, de piedra, pero hoy en día solamente tienen pinta de esto, ¿no? Si nos fijamos bien las vigas de madera, que parecen vigas en las esquinas, parecen así, ¿no? De hecho son chapas finas, y luego debajo hay lana de roca, ¿no? 20 centímetros de material que cuesta un montón de energía para producir, ¿no? Y abajo tampoco son pietras grandes, sino chapitas de pietra, y luego poliestireno de 20 centímetros, ¿no? Y esto no me gusta tanto, es un poco raro, ¿no? Porque no es moderno, es mantener las formas, y entiendo que hay que mantener estas formas, o el aspecto, pero me pregunto si no un día vamos a reírnos un poco de esto, ¿no? Un día vamos a tener, espero, energía disponible, energía renovable, muy barata y muy limpia, y si un día tenemos esto, ya no hace falta todo este aislamiento, ¿no? Un día probablemente tenemos energía gratis en este mundo ideal y nos podemos concentrar en el ahorro de recursos y no en el ahorro de energía. A ver, vamos a ver qué pasa. Esto es un poco mi prólogo, y yo digo, para ir hacia esta fantasía de tener tanta energía limpia, renovable y barato, por lo menos, tenemos que pensar en nuevos métodos de ganar esta energía renovable, y esto creo que es uno de los caminos. La escala es completamente mala porque el diámetro del sol es aún mucho más grande, pero este sol nos manda mucha energía gratis todos los días y en esta charla, y ahora empieza la charla, hablaré de ingeniería, de tecnologías termosolares para ganar energía limpia, ¿no? Y esto es el índice. ¿Por qué queremos hacer eso? Bueno, ya he dado mi respuesta personal. Las tendencias que noto, os muestro un montón de estatísticas que he coleccionado, estatísticas que incluso no son, ¿cómo se dice?, congruentes siempre. Hablaremos de soluciones técnicas, del movimiento TESARTECH, del coste de todo esto y las centrales que hay hoy en día, las centrales para ganar energía renovable. Eso es lo que vamos a ver, motivación. Y esto es lo que vemos hoy en día con mucha frecuencia. Perdón, tengo que pedir perdón por el alemán. Habrá muchas tablas en alemán, pero voy a explicarlos un poco. Aquí hablamos de cambio climático. Arriba a la izquierda vemos que, según ciertas estatísticas, la temperatura media está subiendo. Vemos que el nivel del mar está subiendo y parece, según las estatísticas, que hay menos capa de nieve. y al mismo tiempo producimos más y más CO2 y son los Estados Unidos y los alemanes que producen mucho y si los chinos empiezan a producir tanto CO2 como nosotros, vamos a tener mucho CO2. No sé muy bien si todas estas estatísticas valen. No sé muy bien si realmente el CO2 es tan peligroso como dicen. No sé muy bien si realmente los niveles del mar están causados, la subida, esta subida está causada por nosotros, pero es un hecho que todas estas islas están en peligro de desaparecer. Entonces, sí, hay que pensar un poco en la cosa. No sé muy bien si todas las tormentas que hay hoy en día, aquí hay una foto del huracán Catarina de New Orleans. No sé muy bien si estas tormentas son nuevas. Cuando yo tenía cinco años había tormentas también y muchas inundaciones. Pero eso sí, hay contaminación. Eso es una escultura en una iglesia en Alemania y esto es la misma escultura 60 años después. Hay contaminación y esta contaminación sí destroza. Y lo de los recursos es claro. Vamos a... Este dibujo muestra nuestro consumo. Nuestro consumo en kilovatios hora de energía. Este cubo amarillo es lo que consumimos. Este cupito verde es lo que la naturaleza está formando de nuevo cada año, digamos. Entonces, es claro que tarde o temprano vamos a tener un problema con los combustibles convencionales. Hay que hacer algo. Y esto es algo aparentemente también que en el tercer mundo estos son los combustibles que hay. Hay que andar kilómetros y kilómetros para encontrar madera que luego se quema con una eficacia fatal, porque se hace un fuego para calentar un poco de agua. Es muy poco eficaz y destroza el resto de los árboles que hay en esta zona de África, por ejemplo. Y esto a su vez causa el avance del desierto. Es un hecho también. No hay interpretación. Los desiertos sí avanzan, destrozan el resto de la naturaleza útil que hay ahí y producen estos movimientos. El problema de los desplazados por razones económicos y climáticos. Eso lo leemos todos los días en los periódicos y las razones son las que hemos visto antes. Y estas son cosas que, por alguna razón, olvidamos muy fácilmente. Lo leemos, hay un poco de discusión y luego seguimos con la vida diaria. Y yo pienso que estos problemas van a ser más y más, ¿cómo se dice?, presionantes. Y por esto hay que pensar en cómo resolver esto, cómo producir nuevas energías. Y todo esto lo conocéis muy bien, lo que ha pasado en Fukushima. Eso ha dado, pienso yo, para algunos el golpe final, por lo menos para los alemanes, los alemanes que no tienen ni tsunamis, ni sismo, han cambiado su política de forma radical. En Alemania, en el año 2020, no habrá ninguna central nuclear. Ha sido algo muy raro, pienso yo, porque otros países, en Finlandia, siguen tranquilamente con la energía nuclear, pero los alemanes han tomado la decisión y yo pienso que es un riesgo enorme, porque la industria alemana depende completamente de la energía barata, ¿no? Entonces puede machacar a Alemania o otra vez hacer los líderes mundiales en nuevas tecnologías. Vamos a ver. Pero ha sido muy fuerte lo que ha pasado últimamente, según, después de Fukushima. ¿En qué dirección vamos con la energía, con el uso de energías? He encontrado aún más estatísticas. Esta dice consumo de energía y crecimiento de la población en relación con el poder adquisitivo. Aquí abajo es lo que gana la gente, entre 0 y 25 mil dólares por cápita y año, digamos. Y a la derecha vemos el uso de energía de la gente, o aquí el crecimiento anual de los países. Y vemos claramente, eso es la línea gris, que los ricos, los que ganan mucho, utilizan mucha energía. O al revés, para ser rico tienes que tener disponible, tienes que tener mucha energía disponible. Los pobres aquí abajo ganan poco y tienen, utilizan poca energía. Y al mismo tiempo, en los países donde la población crece mucho, vamos a encontrar la pobreza también. Son correlaciones muy aparentes que tienen que ver mucho con la disponibilidad de energía. Y el consumo hasta ahora ha sido así, según esta estatística. Repito que las estatísticas que se encuentran hoy en día no son nada concluentes, tienen que ver mucho con la política, pero yo veo que hay tendencias, tendencias bastante claras. Kern energy es la energía nuclear, lo negro, que ha crecido en los últimos 30 años. el petróleo, el gas ha crecido también y el uso de energía ha casi explotado. en los últimos 40 años había una subida enorme y con todos los países que se desarrollan, Brasil, India, China, vamos a utilizar, necesitar aún mucho más, mucha más energía. Entonces, ¿qué va a pasar ahora desde el año 2000? es una estatística que se repite, que se ve con bastante frecuencia, eso podéis leer porque está en inglés. Eso es la previsión a largo plazo, eso es la fuente donde hemos encontrado esta estatística y hablamos del periodo del 2000 al 2100 y hablamos de hexachoule. Un hexachoule corresponde a 270 mil, no, 270 millones de kilovatios hora. Hexachoule es algo que tenía que aprender yo también, es algo nuevo. y vemos que en estas previsiones siempre hay la energía solar, sin energía solar será muy difícil, bueno, a ver si tenemos suerte habrá tarde o temprano la fusión, pero hasta ahora todavía la fusión nuclear no existe. Vamos a ver que la energía nuclear según esta estatística va a desaparecer, habrá viento, habrá solar thermal, solar power, otros renovables y el carbono y el petróleo van a desaparecer también. Y ahora mismo estamos alrededor del 2000, 2100, estamos utilizando, gastando 400 hexachoule al año, eso es el uso de energía primaria que hay hoy en día, 400 hexachoule. Estos 400 hexachoule al año corresponden a este cubito, eso es lo que utilizamos hoy en día y este croquis muestra el flujo de energías naturales o renovables en el mundo y su posible aprovechamiento con la tecnología actual. Entonces, si tomamos el viento, eso sí, es los 200, 200 veces los 400 hexachoule, eso es lo que sí hay hoy en día, es lo que hay en el mundo y los 0,5 podemos aprovechar, esto es lo que nos da el sol y 3,8 sí podemos aprovechar hoy en día, entonces ya hoy en día podemos cubrir cuatro veces con la tecnología existente, podríamos cubrir cuatro veces, casi cuatro veces lo que gastamos, eso es un poco el mensaje de este gráfico, las centrales hidráulicas no pueden cubrir tanto la geotermía, parece mucho, entonces tampoco sé muy bien cómo se han calculado todos estos números, pero el mensaje sí me parece bastante claro. Este gráfico es otra forma de mostrarlo, las reservas de energías convencionales o las fósiles, las vemos aquí, petróleo, gas, carbono, uranio, es todo eso lo que tenemos ahora nos vale para otros entre 40 y 170 años y luego lo hemos gastado todo, eso es lo que utilizamos ahora y el cubo amarillo es lo que da el sol por año, otra vez un mensaje claro que la radiación solar es tan grande, tan fuerte que si lo aprovechamos bien podemos conseguir toda la energía que nos hace falta y podemos ahorrar el petróleo para medicamentos o cosas así, bolsas de plástico. precio, precio, coste del petróleo crudo no es una línea muy clara y antes de la crisis mundial estuvimos ya en 140 dólares por barril y otra vez está subiendo ¿no? otra vez se pone todo muy caro y es también una tendencia muy clara que tarde o temprano será demasiado caro para utilizarlo para nuestros coches y quemarlo en las casas ¿no? es aparente también esto es un poco difícil pero dice la tabla es sobre los combustibles convencionales versus la radiación solar la producción o consumción la consumición anual de todas las energías convencionales es 100 y para producir esta energía el sol necesita 5 horas bueno ayer Enrique nos ha dicho que estos números son un poco raros ¿no? y que no confía completamente en ellos y estoy de acuerdo que no funcionan todos los países pero en los desiertos si eso puede funcionar todas las energías en general convencionales se acaban en 100 años y todo esto podría producir el sol en 47 días eso es un poco el mensaje otra estatística que hemos encontrado que da más o menos el mismo mensaje soluciones ¿cómo podemos acercarnos a este tema? bueno primero hay que ver dónde podemos cosechar la energía y esto es un estudio del DLR de Alemania una institución del estado y ellos han mirado dónde hay biomasa geotermía energía eólica energía hidráulica y energía solar y si miramos los números otra vez es aparente que si podemos producir mucha energía a través de biomasa también la energía hidráulica vale bastante pero en todos estos casos estamos alrededor de 400 teravatios hora al año y si miramos lo que puede producir el sol es otra vez aparente que si nos vamos desde el norte de Europa hacia esta zona donde hay mucha sol si podemos cosechar mucha energía solar zonas rentables para la implantación de centrales eléctricas termosolares esto es una de las posibilidades de cosechar podemos trabajar con la fotovoltaica pero eso en mi opinión todavía es muy caro y más bien para el uso bastante de central pero si queremos ganar energía en plan grande con grandes centrales centrales tenemos que irnos a estas zonas donde la radiación es suficiente lo que dicen aquí en Alemania en estas zonas la radiación solar corresponde a entre 180 hasta 300 litros de petróleo al año tanto es tan fuerte es la radiación solar en estas zonas y si miramos donde vive la gente eso es Eumena Europa Middle East and North Africa vemos que eso cabe bastante bien donde no hay gente ponemos las centrales y luego hay que mandar la energía a donde está la gente eso es la muestra la densidad de las poblaciones en Europa se ve muy bien que hay una gran concentración aquí alrededor de Madrid y esto es lo mismo por la noche cuando la gente encienda la luz aparece el mismo dibujo más o menos es interesante ver Europa por la noche y ver donde se gasta mucha energía eléctrica entonces en estas zonas aparentemente hay bastante espacio donde no hay nadie por lo menos por la noche y donde podemos poner centrales termosolares centrales que convierten la radiación solar a electricidad de alguna forma un movimiento que ha empezado en Alemania es TESATEC no sé si habéis oído de esto TESATEC es un club de interesados una asociación de empresas alemanas en general quienes han tomado esta idea de producir electricidad en la zona aquí de los desiertos pero también en Europa y los cálculos que hacen ellos es si cubrimos estas zonas con la tecnología existente con el rendimiento que hay hoy en día sería este cuadradito suficiente para producir la energía que necesita Alemania esto para Europa y todo el mundo podría conseguir su energía eléctrica de esta zona del desierto entonces es una convicción común por lo menos en DESERTEC y estos son los jugadores de DESERTEC son en la mayoría alemanes y suizos quienes están estudiando en voz alta esta idea de producción de un grid europeo o de un grid de eumena para producir energías renovables y esto es el euro supergrid con la conexión a la zona eumena y el esquema de infraestructura para el abastecimiento con electricidad sostenible entonces vemos que es una mezcla parece que muchos están de acuerdo que no habrá solamente una forma de conseguir producir energías renovables sino que es una mezcla entonces los cuadraditos azules aquí son centrales eólicas que hay en toda Europa y siempre donde sopla mucho el viento es decir al mar cerca del mar también hay energía fotovoltaica también en el norte de Alemania de Europa hay centrales hidráulicas en las montañas pero luego aquí en la zona del desierto se ponen luego las centrales termosolares para ganar energía entonces eso se llama euro supergrid y esto tiene bastante sentido porque no siempre sopla el viento y no siempre hay sol pero en el conjunto hay la posibilidad de generar energía más bien constante más o menos por la noche nunca hay sol pero en general será bastante constante el flujo de energía si se piensa en estos supergrids y esto es un croquis que hemos encontrado de Italia los italianos ya están tomando esta idea y están pensando en cómo conseguir este flujo de energía que se produce en África en el norte de África primero van a utilizar la energía los propios africanos pero mucho de esto se puede exportar y yo pienso que es una muy buena idea los países pobres que hasta ahora o han tenido nada o petróleo y los que han tenido petróleo ahora empiezan con guerras tienen una perspectiva porque repentinamente son ellos que nos venden la electricidad que nos venden la energía o esto es el programa SAFE de la Comisión Europea que tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes estos estudios de cómo transmitir la energía cómo mandar la electricidad desde el desierto al norte de Alemania de Europa de Alemania Alemania digo porque desde el desierto hacia el norte de Alemania son 3000 kilómetros y hay varias posibilidades de mandar la energía se puede convertir en el propio desierto o cerca del mar por lo menos se puede convertir en vaso stof hidrógeno pero para mandar el hidrógeno luego o si mandamos el hidrógeno al norte de Europa perdemos el 75% de la energía la conversión es muy cara AC es corriente alterno y esto es corriente continuo y los ensayos que se han hecho hasta ahora es que el corriente continuo o con corriente continuo perdemos solamente el 10% de la electricidad que producimos en los países del norte de África mandándolo al norte de Europa y el 10% no es mucho entonces es viable es posible hacer esto y esto creo que es un poco difícil de entender pero hablan ahora del transporte de electricidad de alta tensión estos son los mástiles de los cables de alta tensión esto es la solución con corriente alterna eso es la corriente directo normal y eso es la última generación de cables de corriente de transporte de corriente directo y vemos que para transportar la potencia de 10 gigavatios necesitamos un corredor de 100 metros de ancho es lo que quiere decir mientras con corriente alterno sería un corredor de mástiles de 400 metros de ancho porque cubre bastante terreno cada línea de energía costes ¿cómo se desarrollan los costes de hoy en día? eso es de Alemania de MAN y habrá muchas estatísticas como esta pero se puede ver cuánto cuesta la energía nuclear hoy en día en euros por megavatio hora son 45 entonces la energía nuclear todavía es bastante barata muy barata en comparación con los concentrating solar power systems la energía solar ahora mismo es bastante cara y water running las centrales hidráulicas son muy baratas ya entonces claro que esto tiene que cambiar si no nuestra vida será muy cara porque la electricidad renovable del desert digamos todavía cuesta cinco veces más pero eso es lo que hay hoy en día los costes futuros y aquí seguro que habrá mucha discusión pero los costes futuros las previsiones son que la energía solar concentrating solar power va a bajar mucho hasta entre 50 y 80 euros por megawattio hora entonces se acercará mucho a la energía nuclear y como sabéis en el precio de la energía nuclear nunca se habla de lo que hacemos con los residuos que se producen en estas centrales entonces aquí por lo menos hay cierta esperanza hay la esperanza que o las tendencias o los últimos resultados muestran claramente que las energías renovables serán más baratos estos son los proyectos solar térmicos anunciados globalmente y se ve que entre el 2009 y el 2012 se ha instalado ya bastante y en el futuro habrá aún más todo eso ya está en la pipeline todo eso está proyectado todo eso está anunciado y podéis ver que la energía solar térmica está en marcha bueno ¿cómo es? ¿qué es la tecnología solar térmica? estos son algunos ejemplos que hemos visto ya y que muestran que no es ninguna tecnología muy moderna Arquímedes eso es uno de por lo menos dice el dibujo Arquímedes ha utilizado la radiación solar y espejos concentrantes para destrozar barcos los barcos romanos en Siracusa en Sicilia entonces dos una tecnología de dos mil años de edad y esto es algo que hemos encontrado que es muy sorprendente también que ya hace más de cien años se han construido espejos concentrantes una máquina de vapor solar que en su día no se ha vendido mucho pero muestra que hay cierta experiencia en el campo y esto es interesante también es el inicio de los colectores parabólicos eso es la tecnología más avanzada en el campo de la electricidad termosolar eso ya tiene una edad de cien años también y el patente inicial es de Stuttgart en Alemania donde tenemos nuestra oficina no sabíamos esto hasta hace muy poco que esta tecnología ya tiene bastante edad también estos colectores que luego voy a explicar un poco más en detalle se han construido en Egipto hace cien años os muestro ahora algunos ejemplos de centrales termosolares que hemos desarrollado en nuestra oficina y esto son las cuatro tecnologías que hay en general solar thermal power plants hay los discos que concentran en un punto son centrales bastante pequeños los dish sterling o aquí hay una máquina sterling o fotovoltaica se puede utilizar igual hay las torres a donde se concentra la luz en un punto con muchos espejos pequeños eso pienso yo es la tecnología del futuro hay los colectores parabólicos que concentran la luz en una línea pero siempre concentrante y luego viene la chimenea solar eso es nuestro sueño que todavía no se ha construido en plan grande que no concentra sino utiliza o crea un viento artificial que mueve turbinas estas cuatro tecnologías voy a mirar con vosotros con más detalle ahora y vamos a ver un poco también el desarrollo de estas tecnologías y empezamos con el dish sterling que vemos aquí en el centro pero aquí otra vez es todo eso son centralitas de producción de energía solar termosolar esas son las más pequeñas calentar agua en el techo que hay mucho en Alemania también las pequeñas centrales descentralizadas de fotovoltaica pequeños discos concentrantes discos grandes y luego hasta la chimenea solar que vamos a ver al final de esta charla el dish sterling se puede llamar disco parabólico o dish sterling es un espejo de tres metros hasta veinte metros de diámetro que concentra la luz porque tiene su forma parabólica en un punto y aquí se aprovecha el calor que produce esta concentración con una máquina sterling el señor sterling un escocés ha desarrollado esta máquina casi hace doscientos años y es un motor estos son motores sterling más modernos pero es un motor con un receiver con un receptor se puede decir aquí entra el sol eso se caliente calienta el sol la radiación concentrada calienta estos tubos en estos tubos hay gases o líquidos que cambian su volumen y que mueven cilindros en pistones en estos cilindros aquí y así con el calor se mueve la máquina el motor sterling estos motores se utilizan hoy en día mucho en la producción de la energía solar la ventaja de estos de estas centrales es que funcionan con el sol aquí vemos algunos discos con el motor sterling y si no hay sol también se puede generar el calor para mover el motor con otras medidas en este caso aquí vemos un tanque de gas biogas entonces si tú tienes una granja en una zona donde no hay electricidad durante el día con el sol se produce la energía y durante la noche se puede quemar gas natural o gas bio pero son caros estas centralitas están más bien para producir energía en plan de central en zonas donde no hay la red una red fuerte de electricidad donde hay donde hay que competir con un motor diesel son más baratos claramente y decimos nosotros por lo menos cualquier motor diesel bueno como hemos nosotros como ingenieros entrado en este campo de ingeniería de centrales solares nosotros como ingenieros Enrique ha dicho que soy profesor de hormigón es verdad pero hemos cambiado el nombre de nuestra cátedra a diseño conceptual y estructural pero si ensayamos y trabajamos con hormigón y con hormigón se pueden hacer estas estructuras ligeras o con ladrillos se pueden hacer estructuras ligeras eso es de tishingo eso es de laio dieste y se pueden construir estructuras muy finas de doble curvatura y muy rígidas muy eficaces y se pueden hacer estas estructuras de doble curvaturas estas láminas también a presión esto es la cubierta de la plaza de toros en Carabanchel Vista Alegre en Madrid donde en el centro tenemos una burbuja inflada estas son membranas modernas que se pueden inflar como un globo y estas membranas pueden ser textiles pero también pueden ser de metal en la universidad de Stuttgart hace casi 30 años mi padre ha hecho ensayos con estos folios de metal que se han puesto en doble capa y se han inflado como un globo aquí se puede ver un folio de metal una membrana de metal de 0 1 milímetro o 2 0,2 milímetros que forma una estructura de doble curvatura muy rígida y muy ligera aquí al fondo vemos las dos capas de membrana y a través de esta cuando lo inflamos hay deformaciones plásticas de este material y se forman curvas muy perfectas curvaturas muy perfectas y eso es lo que hace falta para espejos entonces esta idea a través de succión en este caso se ha utilizado para espejos así hemos empezado con la cosa es como un gran tambor gracias y se ha evacuado el aire en el tambor y así se ha formado otra vez una lámina de doble curvatura muy rígida y de forma más o menos perfecta y estos tambores se han formado los primeros espejos discos sterling y para todo esto había que desarrollar nuevas tecnologías y eso es el encanto pienso yo de la ingeniería pensarse en todo este en todos estos desafíos aprovechar acercarse al tema en plan holístico y en este caso había que desarrollar máquinas para soldar estos folios de metal porque claro estas membranas no existen en el marcado sino son lonas o trozos de dos metros de ancho que había que soldar en obra y aquí vemos el gran tambor de hecho creo que este el primero era no luego era en España el primero era en Arabia Saudí en el 1982 se han construido los primeros dos espejos de 18 metros de diámetro de 50 kilovatios de potencia y estos han funcionado bastante bien la idea es que tienen que girar tienen que seguir el sol entonces giran por un eje vertical y al mismo tiempo por otro eje para siempre estar en la dirección del sol y aquí se ve otra vez el tambor enorme que luego se ha cubierto con espejos finos no de mente pegados folios de espejo entonces esto ha sido el inicio de estos discos sterling modernos y estos son los movimientos aquí se puede ver un poco los movimientos hay un eje aquí horizontal y luego todo el tinglado toda la máquina gira sobre una plataforma sobre ruedas o se puede hacer fijo con un eje inclinado y otro un raíl por donde va el espejo durante el día entonces así podemos movernos y seguir el sol y aquí entramos en el campo de la ingeniería industrial en el campo de la ingeniería mecánica y muestra claramente que estas centrales son campos interdisciplinarios tenemos que trabajar juntos todos los ingenieros y arquitectos claro también un poco podéis contribuir también bueno luego Almería la plataforma solar en Almería es un hito en la producción de la energía solar y creo que luego he puesto la página web de la plataforma solar que yo recomiendo una visita y se han construido varios de estos discos y se ha desarrollado más la tecnología y es muy curioso que los tambores han desaparecido completamente tarde o temprano tendríamos que darnos cuenta que es un juego muy interesante jugar con la evacuación y la deformación de las membranas pero sale bastante caro y es más fácil y más barato producir láminas curvas de plásticos reforzados por fibra de vitrio y la última generación de estos espejos es mucho más simple de plástico y muy ligero pero da igual hay que empezar con la investigación y no hay que tener miedo de dejarlo que uno ha pensado en principio entonces estos son centralitas para la producción de 10 kilovatios es poco es solamente para la producción de central pero se podría poner en grandes matrices discos sterling dispuestos en matriz y eso es solamente una idea todavía no se ha construido esto pero si se ponen muchos de estos pueden ser muy potentes muy eficaces e incluso se han construido ahora o se venden ya discos aún más pequeños de 3 kilovatios estructuras muy simples que se ponen en el suelo y en grandes cantidades producen bastante energía tienen bastante potencia y ahora vamos a ver los colectores cilindro parabólico eso como ya he dicho es la tecnología que se vende mejor hoy en día donde más experiencia hay y intento contaros un poco la historia y también el funcionamiento es un espejo cilíndrico bueno de forma parabólico que concentra la radiación solar en un tubo un tubo de vitrio lleno de bueno un tubo de vitrio que en el centro tiene otro tubo lleno de o agua o gas o en general hoy en día aceite y este aceite se calienta hasta 40 a 400 grados eso es el calor que se puede conseguir en general con esta tecnología 400 grados no está mal pero 100 mil hemos hablado oído de exergía mil grados serían mejor pero en general así funcionan y se han construido muchos de estos ya en general se construyen segmentos elementos sectores de 12 15 metros de longitud y podemos ver que hay mucha estructura aquí eso es algo para ingenieros de caminos o ingenieros industriales conseguir aquí una estructura que tiene bastante rigidez bastante tolerancia poco peso y poco coste y yo como ingeniero trabajando más bien en el campo de puentes estoy utilizado estoy acostumbrado a prototipos cada puente es un prototipo mientras en este caso es más bien producción múltiple es una producción de ingenieros de mecánicos de coches hay que pensar de forma diferente y hay que conseguir mucha rigidez hay que calcular estos primero hay que proyectar estas estructuras y el coste de la estructura es hasta el 50% de estas centrales y lo peor o lo que más duele es el viento la presión del viento es lo que deforma estos espejos y les puede quitar la estabilidad y por eso en general se hacen ensayos en el túnel de viento cada vez cuando se construye o desarrolla un nuevo espejo entonces empezamos con el proyecto cuando el proyecto está claro se construye un prototipo eso es la Eurotraft 2 un prototipo que luego se ha puesto para comprobar su comportamiento en la plataforma solar de Almería eso es del año 2002 aquí podéis ver la página web PSA.ES es una muy buena colección de centrales termosolares que se pueden encontrar ahí eso es el primer paso el segundo paso primero proyecto diseño conceptual luego el prototipo por ejemplo en la plataforma solar y cuando esto funciona se va a los Estados Unidos en general porque ahí hay un gran campo de estos de estos loops de estos cilindros y se puede hacer un plug-in se puede ir con 400 metros de loop y instalarse ahí y ver el rendimiento del proyecto del producto nuevo y con el Eurotraft 2 se ha hecho esto se ha puesto un loop de 400 metros en la central 6 en California y así deben ver mostrar su comportamiento tienen que mostrar su rendimiento lo que vemos aquí son los muchos tubos todos estos tubos son llenos de aceite y luego van a este tubo grande y los tubos grandes tienen estas curvas por el alargamiento térmico entonces se pierde mucho rendimiento se pierde mucha energía por todas estas curvas es una tecnología bastante cruda piensa yo todavía es una tecnología donde se puede mejorar mucho todavía y noto cuando nosotros desarrollamos un nuevo sistema cada vez se puede ahorrar el 20% de material y se puede subir el rendimiento el 5% son pasos bastante fuertes en el mundo de los coches o en la ingeniería de hormigón armado no hay estos pasos hoy en día y eso me parece muy interesante que como ingeniero ahí se puede trabajar un campo de mucho movimiento y con toda esta experiencia de casi 30 años de prototipos ahora en España se han construido bastantes o se construyen bastantes centrales de hasta 50 megavatios y 50 megavatios eso ya es algo eso es 1, 2 y aquí 3 todavía en construcción está terminado ya y estas centrales una central nuclear produce tiene una potencia de 1000 megavatios digamos entonces 20 centrales de esto producen ya la energía de una central nuclear no está mal si lo ponemos en el desierto y no son solamente los espejos sino en el centro hay una central con turbinas y generadores de toda la vida una central a vapor que funciona más o menos así tenemos el campo de los espejos que producen el aceite caliente que a su vez y este calor se almaneza almacena gracias almacena en grandes tanques de sal fundida para almacenar esta energía y poder utilizar el calor por la noche cuando no hay sol y luego el aceite caliente produce vapor porque esto es un tubo de agua y con este vapor luego se mueven turbinas y un generador de toda la vida eso es un poco el problema de estas centrales también porque para cada kilovatio hora que se produce se pierden unos 4 litros de agua porque hay que refrigerar a través de torres de refrigeración hay que refrigerar el agua los vapores y esto implica que utilizamos mucha agua para este tipo de producción de energías renovables hay que ser conscientes de esta desventaja también esto hace poco tiempo tampoco sabía pero ya los he contado os he contado que estos son tanques de sal fundida enormes tanques de un montón de sal fundida y así se ahorra se almacena el calor y esto los hace bastante independientes estas centrales porque pueden funcionar también cuando hay nubes en el cielo Andasol 1 Andasol 1 se ha hecho con la tecnología de la tecnología del Eurotruff entonces se ha empezado en el 98 luego el Test Loop en los Estados Unidos en el 2003 y ahora en el 2008 9 y 12 se han construido Andasol 1 2 y 3 y ahora se están construyendo estas plantas del Eurotruff es decir 10 años tarda el desarrollo de una tecnología así y os digo en el 98 era muy exótico la gente ha dicho oye ¿por qué hacéis esto? el barril de petróleo cuesta ahora 14 dólares y ¿por qué hacéis estas fantasías? pero hoy en día repentinamente con el barril a 100 dólares y con todo este rollo que hay en el mundo repentinamente esta tecnología vale la segunda generación en nuestra oficina hay más cilindros es el Heliotruff que es donde se ha empezado en el 2005 y los primeros van a construirse en California en el 2014 y ya tienen 250 megavatios de potencia entonces podéis ver que se ponen más fuertes y más eficaces el Ultimate Truff que estamos proyectando ahora mismo se pone está ahora en producción se construye en prototipo en Colonia y el año que viene va a insertarse en el Cramer Junction en los Estados Unidos esto es un poco el aquí se puede ver el desarrollo de la tecnología de los primeros el Euro Truff 1 tenía segmentos de 12 metros y en ancho de 5 metros y hoy en día con el Ultimate Truff ya estamos en el doble de longitud en elementos mucho más anchos y esto simplifica la construcción simplifica el montaje aumenta el rendimiento y lo importante es siempre tener la rigidez suficiente porque estos elementos se giran y no deben deformarse demasiado cuando hay viento y en principio el núcleo era una celosía luego se ha trabajado con el Helio Truff con un tubo tubo metálico muy rígido pero ahora otra vez hemos vuelto a las celosías entonces el progreso es así esto es el Helio Truff Helio Truff es el del centro la producción en Dortmund en Alemania producción de prototipos que luego se ponen a Almería o luego California se miden las deformaciones se hacen ensayos de movimiento todo eso se hace en un entorno protegido y luego se mueve se ha movido el Helio Truff a Cramer Junction en los Estados Unidos estos elementos prefabricados aquí podéis ver el tubo rígido se ha instalado otra vez en el test loop se ven otra vez los tubos aquí es el tubo de aceite que luego gira y va aquí y baja todo eso es bastante simple todavía seguro que eso es como un coche hace 100 años y seguro que habrá más avance tecnológico y esto es el Ultimate Truff el más grande que hemos proyectado hasta ahora para el año 2014 y está ahora mismo eso es del abril de este año eso es el prototipo que se está construyendo ahora en Colonia en Alemania y es grande no se ve aquí pero tengo otra foto con la gente y así pues se puede aprovechar el tamaño de estos espejos y se ha formado una industria enorme sobre este tema SHOT ha montado una fábrica entera para los tubos y otra fábrica para los espejos entonces hay mucha esperanza en la industria sobre este tema pero es un peligro es una inversión bastante arriesgada porque todas estas tecnologías no tienen un futuro seguro de vez en cuando desaparece una tecnología y si nos imaginamos que la la tecnología de la fotovoltaica concentrada avanza mucho y los precios bajan toda esta tecnología sería obsoleta o al revés entonces es mucho apuesto se dice pues esto la tecnología torre es algo muy prometedor pienso yo la idea aquí es no tener muchos discos sterling o tampoco muchos muchos metros de tubos sino solamente un gran número de espejos simples bueno tienen que girar pero no tienen su propio motor ni tienen tubos de aceite son solamente espejos que concentran la radiación solar a una torre a un receiver central y estas centrales se llaman heliostatos y las primeras se han construido en Almería no por nosotros hace creo que con los proyectos han empezado a finales de los años 70 entonces aquí en España sí hay mucha experiencia con estas heliostatos y las torres eso se ve aquí se ven los rayos de los espejos y este punto de focal hay que ponerlo luego sobre un receiver donde se calienta otro líquido puede ser sal fundida puede ser aceite puede ser agua incluso y aquí con estas centrales se llegan a temperaturas de hasta mil grados Celsius y eso es mucho y la gran ventaja es que hay poco tubería estas torres tienen 100 metros de altura hasta 150 metros de altura y es todo lo que hace falta para los tubos y la central para producir la electricidad está justo al fondo de la torre entonces esto ha sido el primero luego los de Aben Goa tienen la última generación de estas torres Solucar estas centrales producen 10 y 20 megavatios esto está mucho más atrás porque parece casi igual de tamaño eso es más grande y por eso produce tiene una potencia de 20 megavatios eso ya es bastante y otra vez es la tecnología de espejos estructuras como apoyar estos espejos como guiarlos bien una tecnología completamente nueva con torres de hormigón obras de ingeniería muy interesante y estas torres ahora se están proyectando y construyendo en todo el mundo con tecnologías diferentes con medios aceite gas sal agua diferentes y a ver cómo en qué dirección va esto bueno ya estoy con el último proyecto la chimenea solar hemos visto los discos los pequeños los discos hemos visto los cilíndricos cilindros parabólicos que funcionan bastante bien y ahora hablo de algo que realmente no se ha construido ya pero estoy convencido que con la subida del precio del aceite es cuestión de tiempo hasta que tengamos la chimenea solar el principio es muy fácil es un gran invernadero una gran cubierta de vidrio y el sol calienta el aire debajo de esta cubierta el aire caliente tiene la tendencia de subir y en el centro de la cubierta encuentra una chimenea que succiona aún más el aire caliente se produce un viento artificial y este viento artificial o mueve una gran turbina en el centro de la torre o muchas pequeñas turbinas en un círculo al fondo de la torre eso es todo eso es la idea es muy simple y con estas chimeneas se pueden producir 200 megavatios fácilmente pero hace falta espacio eso es una cubierta de 7 kilómetros de diámetro y la torre tiene 1 kilómetro de altura entonces son centrales grandes que claramente se pueden construir solamente en los desiertos del mundo la gran ventaja de esto es que no necesita agua y funciona también cuando el cielo es nublado funciona funciona también con radiación indirecta y así también produce el viento y las turbinas giran sin necesidad de agua entonces si tiene grandes ventajas en ciertas zonas y el hecho mil metros de altura para una torre no es nada especial hoy en día ya que tenemos el Burj Dubai con 800 metros donde incluso vive la gente pero para la arquitectura eso es algo interesante también porque se puede combinar con el uso de viviendas o se puede utilizar como mirador y hemos pensado mucho en estos usos secundarios incluso el viento no es muy fuerte la zona exterior de esto realmente se puede utilizar como gran invernadero para agricultura lo que pasa es que la torre es muy fina vamos a ver luego entonces hay que rigidizarla también para que no se deforme con el viento entonces eso es la visión en los desiertos del mundo poner muchos de estas chimeneas solares y así producir energía en plan grande en plan desertech claro deben ser desiertos donde no hay demasiado arena o en el caso de mucha arena que puede oscurecer o ponerse sobre el vitrio hay que tener sistemas de limpieza grandes aspiradoras que sacan la arena pero todo eso ya está estudiado funciona en general entonces esa es la idea otra vez esta turbina única o varias turbinas al fondo otra vez tiene que ver un poco con nuestra historia o con la historia de la ingeniería porque después de la segunda guerra mundial se han construido las primeras torres de hormigón armado para torres de televisión antes de la guerra no había televisión nadie ha pensado en torres de hormigón pero después en el año 55 se ha construido la primera torre de televisión en Stuttgart de 180 metros de altura y desde entonces se ha acumulado mucha experiencia con torres de hormigón también hay torres grandes en las centrales convencionales las torres de refrigeración que atrás vemos uno típico de toda la vida como lámina hiperbólica de hormigón pero también se pueden hacer de forma así con una malla de cables tensionada una malla de cables de doble curvatura con un mástil comprimido en el centro y de este mástil cuelga un anillo en el suelo hay un anillo de cimentación y entre estos dos anillos se tensa un cable y así se puede construir una estructura enorme de doble curvatura rígida y muy ligera y nuestras primeras ideas es una tecnología que estamos desarrollando desde hace casi 30 años las primeras soluciones estos son croquis muy antiguos han sido realmente chimeneas de membrana de mallas de cables como lo hemos visto ahora tres, cuatro de estas torres una encima del otro pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que torres de hormigón serían mejor parámetros para el cálculo de rendimiento la potencia eléctrica es proporcional al diámetro del colector y a la altura de la chimenea eso es el mensaje más no tenéis que mirar entonces con doble diámetro o doble altura podemos producir el doble de conseguir el doble de potencia entonces depende un poco de los precios actuales si el hormigón es barato se pueden construir torres altos y si hay vitrio a disposición barato se pueden construir colectores grandes los dos parámetros valen pero en ambos casos es arena que hace falta no mucho más porque de arena se hace silicio se hace vitrio y se hace el cemento eso es lo que escuchamos de Enrique ayer de esto hay mucho todavía he dicho que funcionan sin desgaste de agua y funcionan sin no necesitan radiación directa pero durante la noche tampoco pueden funcionar y para resolver este problema hay almacenamiento de calor en tubos de agua se pueden poner tubos de agua en el suelo debajo de la cubierta de vitrio y el sol entonces calienta el agua durante el día y durante la noche los tubos calientan el aire que se enfría y así pueden funcionar estas chimeneas durante todo el día eso según los cálculos por lo menos la línea roja es la producción sin el almacenamiento de agua y con el almacenamiento con los tubos de agua se puede producir energía más o menos constante durante todo el día entonces eso es un poco la atracción de este sistema de hecho en el 82 hace casi 30 años se ha construido un primer prototipo aquí en España financiado por el ministerio de ciencia alemán en manzanares en castilla la mancha se ha construido una torre de 180 metros un prototipo muy pequeño para ver cómo funciona ahí se han ya se ha comprobado que hay varios tipos de recuprimiento esto se puede hacer con vitrio pero también hay ciertos plásticos que funcionan depende un poco del clima que hay en la zona granizo por ejemplo es el enemigo grande de cualquier tipo de cubierta de vitrio entonces hay el peligro de granizo se dice mejor trabajar con membranas pero hay varias posibilidades y esto es una vista de la cubierta de greenhouse se puede ver muy bien que se puede aprovechar este espacio incluso se ha hecho en España y esto es la vista que hemos visto en principio la vista por la chimenea y la turbina ha sido un prototipo que ha producido muy poca energía pero se ha dejado funcionando durante muchos años y ya se ha acumulado bastante experiencia muchos datos para confirmar que en general funciona según la teoría así se ha construido el tubo la chimenea esto ha sido una solución muy simple un tubo de chapa de chapa plegada metálica se ha hecho un anillo inferior y luego se ha empujado hacia arriba se ha puesto siempre nuevo segmento arriba se ha conectado y luego se ha empujado la torre hacia arriba algo muy parecido hemos hecho luego en la oficina para el concurso Ground Zero de las nuevas torres en Nueva York también aquí la idea ha sido empujar todo rascafielo de una forma muy parecida eso ha sido la solución de Rafael Beignoli pero luego se ha hecho otra otra torre que está en construcción ahora pues para volver a la chimenea solar quiero pasar o entrar en la tecnología en el campo de ingeniería cinco minutos con vosotros y mostraros un poco cómo funciona la estructura vemos vemos que la torre va a tener mil metros de altura y arriba solamente un canto un espesor de 25 centímetros eso es posible abajo será un poco más hasta un metro de canto pero es posible construir torres de mil metros de altura con un espesor de 25 centímetros hay que apoyarlos de esta forma eso es estructura de arranque hay que dejarlo abierto aparentemente y los apoyos la estructura de arranque sería muy parecida a la que conocemos de las torres de refrigeración de centrales convencionales con este tipo de celosía se puede conseguir un apoyo muy estable luego hay que rigidizar la bóveda la la lámina de hormigón y se puede aprender mucho de las láminas existentes eso es la famosa el frontón recoletos de Eduardo Toroja una lámina de hormigón rigidizado en los bordes estas chapas rigidizadoras son fundamentales para el comportamiento de las láminas de hormigón aquí lo vemos esto es otro ejemplo en Alemania donde se ha rigidizado por fuera con una viga y así las láminas finas se pueden rigidizar pues nosotros en la torre claramente no podemos poner un muro o taparlo pero se puede rigidizar a través de la rueda de rayos algo así se puede insertar en la torre de mil metros varias ruedas de rayos y así rigidizarlo y esto funciona ya en otros campos de la construcción conocéis el famoso la famosa rueda en Londres y muchas cubiertas para estadios eso es el estadio olímpico en Sevilla de los arquitectos Cruz y Ortiz todo eso son ruedas de rayos que son bastante estables y estos rigidizadores necesitamos en las torres tenéis un glockis con algunas fórmulas ni hay fórmulas pero un poco técnica es la cosa un tubo un cilindro de poco espesor tiene como gran enemigo el viento si sopla el viento en el lado del viento hay presión pero desafortunadamente a 90 grados hay mucha succión y esta succión por el viento va a deformar la lámina fina y en el fondo donde empotramos la torre vamos a tener tensiones y compresiones que no nos gustan porque hay muchos picos mucha tensión aquí mucha compresión aquí y esta parte a la derecha ni se aprovecha mientras si rigidizamos el tubo con estas ruedas de rayos o con losas de hormigón en este caso claramente no queremos esto podemos rigidizar la cosa así que funciona realmente como una viga y los momentos flectores y el axil producen una distribución muy equilibrada de sobre todo la sección y será todo en compresión porque tensiones no nos gustan en este caso y según los cálculos se puede con análisis bastante simple se puede mostrar este efecto muy bien esto son es la distribución de las tensiones en el arranque de la torre sin ruedas de rayos entonces hay picos de tensión alta compresión alta y si ponemos cuatro ruedas de rayos en las alturas 500, 600, 800, 150 mil metros las tensiones tenemos todo en compresión y bastante equilibrado eso es el mensaje de este croquis pero claro son ruedas de rayos de 100 hasta 150 metros de diámetro entonces hay que pensarse las hay que pensar en las soluciones constructivas ¿no? cómo anclar estos cables son cables o son láminas de acero todo eso estamos estudiando porque de hecho ahora mismo nos finalmente nos pagan un proyecto y estamos proyectando una gran chimenea para Australia hemos escuchado ayer otra vez de Enrique que el 50 aluminio es el material de moda el 5% el 8% de la materia es aluminio entonces en Australia producen mucho aluminio pero para la producción de aluminio hace falta un montón de electricidad y es un consorcio de productores de aluminio que quieren construirse una chimenea solar para tener energía electricidad eléctrica muy limpia para poder seguir produciendo aluminio entonces eso es nuestra gran esperanza ahora mismo a ver si realmente lo construyen los australianos es un pequeño gráfico para mostraros cómo se cambia el comportamiento dinámico eso es un tubo sin rigidizadores con grandes movimientos causados también por el viento o aquí cómo cambia completamente la imagen si introducimos estos estos rigidizadores a la lámina me preguntan de vez en cuando por qué todo este rollo por qué no poner solamente un como decir una turbina al aire libre como en muchas centrales eólicas en el norte de Alemania también y si esos son muy competitivos y también es un campo muy interesante solamente yo no hablo de esto hoy pero la energía eólica es otra cosa muy prometedor pero la ventaja de la chimenea solar en este caso es que el corriente de aire va guiado el aire tiene que andar por el tubo tiene que pasar por la turbina y no puede andar por otros caminos y esto en conclusión llega a una potencia con el mismo con la misma velocidad de viento con el mismo con la misma presión esta solución es diez veces más eficaz la potencia es diez veces la potencia de una turbina como esta porque el aire puede ir por cualquier lado no tiene que pasar por la turbina eso hay que tomar en cuenta hay que tomarlo en cuenta bueno como ya he dicho es arena que es lo que hace falta arena para hacer el cemento o el hormigón arena para hacer el vitrio y según nuestros cálculos hace falta solamente dos años en dos años y medio hay la recuperación de la energía primaria de construcción es decir en dos años y medio puede tener su primer bebé y auto reproducirse eso es un poco la idea aquí que al lado de esta central se ponen se colocan se instalan fábricas de cemento de hormigón de vitrio y así se auto reproduce toda la historia pues volvemos a los que más éxito tienen los cilindros parabólicos como última foto porque ya termino con mi overview espero que habéis tenido una impresión de las centrales solar térmicas que hay hoy en día yo pienso que si este tipo de producción energética va a tener una gran importancia en la producción de energía del futuro y yo pienso que estas energías limpias y renovables son imprescindibles para bueno para el mundo pero también para la arquitectura sostenible para poder seguir construyendo lo que nos gusta para contribuir a la cultura de la construcción pues nada más gracias muchas gracias Mike alguna pregunta antes de comer alguna pregunta específica de lo que ha contado porque luego ya sabéis que después de comer tenemos una sesión de debate en esta redonda donde tendremos ocasión de contrastar opiniones ¿alguna pregunta? sí ¿qué superficie mínima precisa para una rentabilidad a la torre solar superficie mínima sobre el terreno? sé que va en función de la producción pero bueno por tener una idea de la ocupación a ver ¿dónde estaba? ¿dónde? bueno aquí lo tenemos depende del diámetro y de la altura y yo pienso que para realmente producir energía a precio realista hay que ir hacia las estructuras grandes es decir un diámetro de 5 6 7 kilómetros de cubierta y eso es claro que ni en Alemania bueno se puede hacer un prototipo en España en alguna zona desiértica pero esas son propuestas para los desiertos grandes del mundo ¿sería factible la aplicación a pequeña escala? aunque el rendimiento sea más pequeño sí la pregunta que estaba esperando es oye si es tan bueno porque no se ha construido desde hace mucho ya porque está durante 30 años en esto el prototipo de manzanares era claramente ineficaz porque era demasiado pequeño pero según nuestros cálculos se podría hacer uno pequeño de 500 metros de altura de 50 megavatios que sí es rentable si contamos también el valor turístico porque una chimenea de 500 metros en Andalucía para todos los turistas que van de Granada a Sevilla puede ser un stop interesante si aprovechas la agricultura y todo eso incluso un prototipo que en sí es ineficaz pero menos grande para los inversores puede ser una idea en esto estamos también ahora mismo porque el problema es que hay que gastarse 500 millones de euros para algo que no se ha construido todavía en comparación con otras tecnologías gastas todo el dinero en principio y luego no tienes que pagar nada los combustibles no hacen falta agua no hace falta entonces es una inversión cara en principio y luego es barata pero si hablas con un banco y si sabes que es interés se pone un poco complicada la cosa ¿sí? ¿cómo la chimenea genera un viento con la succión hacia la chimenea hacia la parte central ¿cómo interfere con el entorno? por ejemplo en un entorno que no sea desértico ¿qué diferencia tiene sobre el terreno circundante y entre chimeneas como interaccional entre sí con vientos en un centro supuesto? bueno los vientos no son tan fuertes es decir aquí fuera casi no se nota el viento y aquí en el centro habrá 20 metros por segundo 20 metros por segundo casi puedes aguantar así no es una tormenta enorme pero si hay un movimiento de calor hacia arriba y si puede tener una interacción pero esto es algo que no se sabe muy bien hoy en día para la construcción sabemos muy bien los vientos hasta 2, 3, 400 metros de altura pero sobre los vientos en 500 o 1000 metros de altura hay relativamente poca información pero yo creo que hay que construir muchos para tener un efecto molesto entre las centrales o incluso para el clima si llegamos a un nivel de tantas chimeneas solares que afectan el clima global eso será muy para el futuro dos preguntas ahora mismo se están muchos proyectos bloqueados y un poco la tendencia que yo veo es a producir en el sitio de consumo ¿cómo se encaja esto con la gran red de distribución y de producción? hay muchas tendencias y no veo una en Alemania había el proyecto de 100.000 techos y han puesto electricidad fotovoltaica muy subvencionada en 100.000 techos en Alemania y es desastroso para los que pagan impuestos porque todo eso viene subvencionado por impuestos y la electricidad el coste de la electricidad en Alemania ha subido bastante por este proyecto pero ha sido muy interesante ha sido lo que dices tú producción local pero ha salido muy caro en mi opinión es mejor tener centrales grandes y mandar la energía desde el desierto donde realmente hay sol donde pega el sol donde no molestan estas centrales donde ayudas a la gente pobre incluso mandar la energía desde ahí y por lo menos los del desartec parecen que lo ven de forma parecida pero luego claro el viento se produce en otro sitio la geotérmica se produce en otro sitio también tiene otra pregunta no se podría o sea no se si en la torre de ventilación existe una única turbina en la base o se aprovecha digamos las distintas velocidades para para más turbinas hoy en día estamos convencidos que es mejor aquí poner 24 turbinas individuales verticales porque si esta se rompe o si hay que hacer mantenimiento frenas todo mientras si hay 24 turbinas verticales se puede parar una y la cosa sigue funcionando Jesús bueno me imagino que como ya has comentado que tenéis estudiado evidentemente la limpieza de esas superficies porque que duda cabe que el mayor problema que yo me he encontrado teniendo que trabajar allí en desierto es que me he encontrado más de dos de cinco y de diez veces en vuelo sin poder bajar un avión porque el micropolvo absolutamente entra hasta por las rendijas más inexplicables de hecho allí te dicen que te metas en la ducha y te encierres en la ducha porque no hay otra fórmula y ya me he visto muchas veces encerrar la ducha ¿cómo se plantea eso? me recuerda casi a la imagen de Osaka 70 de Kenzo Tang los robots limpiando automáticamente la cubierta no, no hay que pensar en estos robots limpiantes y lo hemos estudiado pero claramente no se puede construir en cualquier sitio en sitios en desiertos donde hay mucho polvo mejor no hacerlo o hacer chimeneas más altas y reducir el tamaño de la cubierta de vitrio has planteado la ecuación o la relación entre diámetro y altura pero es posible reducir mucho aumentando la altura de la torre disminuir mucho la superficie del invernadero inferior es proporcional claro tú no puedes hacer 10 kilómetros de chimenea y nada de cubierta pero en general pero no hay un mínimo se ha estudiado un mínimo según esa proporción tú podrías llevar el invernadero a cero si la torre va infinito llevando a lo absurdo esas proporcionalidades siempre van para un cierto rango pero yo no sé de memoria dónde empieza el punto crítico no lo sé de memoria yo te quería preguntar tres cosas Mike sencillas la primera es que me ha chocado en la imagen de Desertec los países africanos produciendo electricidad para Europa que pasa con los países subsaharianos no hay ninguna iniciativa por parte de los países subsaharianos de alimentar su desarrollo con la electricidad que produce el desierto africano la segunda es el desierto tiene un mecanismo nocturno de irradiación hacia el espacio fortísimo esos sistemas de acumulación en agua en esas curvas de rendimiento está contemplado ya también que hay una irradiación a través del vidrio hacia el espacio y la tercera y muy sencilla es os habéis planteado al ver esas imágenes de invernaderos gigantescos si en alguno de esos anillos periféricos del invernadero donde la velocidad del aire es pequeña no se podría combinar un uso agrícola con la torre eso es lo que he dicho en los anillos exteriores si hay la posibilidad de uso agrícola puedes poner crejas tomates o cosas así sin problemas porque el viento no es fuerte y esto eso sí se ha contemplado eso sí es posible respecto a la radiación no he ido a todos los detalles pero habrá cristales diferentes sobre el diámetro de la cubierta fuera serán cristales de toda la vida muy simples pero hacia el centro donde tienes mucho calor donde ya tienes el aire caliente tienes que tener cristales que aislan un poco y lo mismo pasa con los tubos de agua hay que tener un cierto ¿cómo se dice? una capa aislante o reflector para que no pierdes todo hacia el espacio y eso es lo que sobre la primera pregunta sí primero hay que cumplir las necesidades de la gente de aquellas zonas y luego el resto lo pueden vender a nosotros pero yo pienso que es una buena idea proporcionar a estos países con una fuente de ingreso permanente si los en Libia o Arabia Saudí después del petróleo tienen otra vez una fuente de energía para vender al resto del mundo yo pienso que tranquilizaría la cosa mucho bueno voy a preguntar yo la pregunta y tenemos todavía un poquito de tiempo no sé lo que planteas de estos sistemas ¿tú crees que sería yo estoy pensando más en la aplicación arquitectónica de la historia y ver en qué medida se podrían utilizar sistemas de estos en los edificios aunque sea con un planteamiento de elemento diferente uno de los sistemas por ejemplo que se utilizan en los edificios para digamos acondicionamiento pasivo es forzar ventilación natural con chimeneas solares ¿hasta qué punto estas chimeneas solares tú consideras que son efectivas desde el punto de vista de la eficiencia no para generar electricidad sino para forzar ventilación natural en las viviendas? Bueno yo pienso que sabemos seguro que lo sabes ya que en muchos países árabes donde hay mucho calor del desierto si hay este tipo de edificación con ventilación natural en Alemania en Alemania no sé muy bien si funciona esto para una casa unifamiliar yo pienso que hay otras medidas de las que hemos oído ayer aprovechar el calor que producimos el agua de la lavadora para salvar esta energía con bombas de calor esto me parece en esto hay mucho avance en Alemania yo sé que ahí la gente está pensando mucho pero y claro en la arquitectura hay mucho se trabaja con esta corriente natural pero no en plan chimenea no es que en el centro de las casas haya una chimenea eso no lo he visto hasta ahora que aquí en España sí que existen ya algunas experiencias de colocar estas chimeneas por el exterior con una superficie acristalada a modo de son elementos que tienen superficie oscura superficie acristalada orientada al sur y entonces el aire que se atrapa digamos ahí calienta el aire tiende a subir hacia arriba y saca mete ventilación cruzada dentro de las viviendas y eso sí puedo imaginarme pero no será para producir electricidad será solamente para producir corriente natural pero lo que es muy interesante de lo de la chimenea solar que es un poco hay convergen las dos cosas que es fabricar viento es decir una situación de calma chicha generando diferencias de temperatura fabrico viento pero viento guiado no sí sí eso para tu producción de electricidad pero para ventilar una casa hacer free cooling digamos por las buenas pues el que tú generes viento cuando hay una situación de calma que es lo peor porque veíamos el diagrama este de bueno psicométrico de lo que es la zona de confort en el momento que hay movimiento de aire la zona de confort aumenta muchísimo es decir en los rangos de temperatura en la relativa en la que estás justo entonces yo creo que el inventillo de o sea el concepto de fabricar viento es estupendo lo que ocurre es que en las chimeneas solares que utilizamos en los edificios al final termina siendo un pequeño espacio residual si quieres uniforme que probablemente desde el punto de vista de la optimización de esa generación de viento pues no es el diseño más razonable yo no sé si si esas secciones tienen que ser regulares convienen que sean a lo mejor que reduzcan la altura o que aumenten o bueno en este caso es un tubo de diámetro constante seguro que se puede optimizar un poco pero no es tan importante ajustar la forma para las chimeneas grandes yo tampoco creo que para las casas la edificación normal las chimeneas de toda la vida ya te producen una succión y tienen sección rectangular en general bueno gracias y Gracias por ver el video.